¡Sale! ¡Sale con la banda! ¡Pero que me te dé imágenes de gente! ¡Pero estoy acá! ¿Qué querés que haga? ¡Si no me voy a la calle! ¡Ahí está! ¿Qué me pide? ¡Ya sé que me escuchen! Así es, saludando mayormente te diría la prensa que está aquí y hay por supuesto en el balcón con ellas el que Dios bendiga a Bolivia, que nos ilumine, dice desde allí. Muchas gracias a todos los Bolivianos por tener esa fe y mi compromiso es devolver la democracia al país, la tranquilidad al país. Voy a trabajar este corto tiempo porque los Bolivianos merecen vivir en libertad, merecen vivir en democracia, si nunca más se les robe el voto. Esta línea es muy significativa para nosotros. Nuestra fuerza es Dios, que el poder es Dios, que Dios nos bendiga queridos hermanos Bolivianos. ¡Gracias!